Ven. ¿Lo pongo? Quiero que la mamá te lo haga, ¿ya? ¡Echa! Cambiando a la mamá para que te lo ponga, hija. Pero yo quiero una cortecita. Estos son de una bebita. Este es la señora Catalina. Ay, Catalina, ya muévelo. Yo quiero un torrón. Espera ahorita, ¿eh? Te cambias a caer a la torrón, tu rosa. Mario. Oye, te está mandando tu abuelito Mario, ¿ah? Cuando te llame vas a decirle gracias, ¿ah? Qué biencita, es que... El Espíritu Santo, creo, ¿no? ¡Echa, qué abuelita, su regalo es abuelo! Mira, tú ya. Hay que dar un chiquita. Una que tú le regalaste, ¿estás bien? ¿Hay que deshacerla? ¿Ah? No, la que le regaló. No, la que le regaló un paso bautizo.